muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a crono trigger y ahora sí ya estamos en el futuro y estamos en la fábrica en la fábrica donde se hizo a robo y conseguimos los dos muñecos que estaban en el piso de abajo resulta que ahí arriba era para ir hacia el otro lado donde estaba separado por el láser pero bueno lo importante es que ya se logró hacerlo el muñeco y todo eso y ahora sí la esa misión secundaria donde robo protagoniza prácticamente sí que es larga de por sí bienvenido a casa prometeo a tropos si ha pasado mucho tiempo prometeo ya puedes dejar de fingir y unirte a nosotros fingir muajajaja al contrario de los otros rx y prometeo es tiene un tenía una misión especial convivir con los humanos y estudiarlos mentira cuéntaselos prometeo apártate prometeo deshagan deshagamos de estos humanos y vayamos a ver a hacer al cerebro madre robo qué haces prometeo no te permitiré que le hagas a que les hagas daño eres un defecto de verdad ellos te han hecho malo les destrozaré y después te arreglaré a tropos a tropos has cambiado cierto madre me rehizo para eliminar humanos más eficiente apártate prometeo apártate prometeo me llamo robo prometeo esperen déjame a mí solo por favor y bueno a tropos prometeo 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 bueno ahora sí nos enfrentamos a tropos x y y bueno vamos a tirar un combate o por qué no ataca con rayo fusionador y bueno tremendo daño que le estamos haciendo y se está curando a sí misma ups me creo que botón rayo fusionador y sí parece que no tiene toda la tiene casi todas las técnicas que tiene robo con una ligera diferencia qué robo hace más daño que a tropos y si va a ser una batalla individual de crón de robo y bueno parece que me voy a tener que curar así que rayos sanar para robo dos podemos jugar sé que es para uno solo pero me curó menos pero bueno no importa y bueno puño uzi ahora sí wow menú poderío tiene robo con el puño uzi wow menú poderío tiene robo con el puño uzi bombardeo creo que me equivoqué tiene las casi las mismas técnicas que robo con una ligera diferencia pero pero voy curándome el daño que recibo este es un duelo de robots r y de la serie sri ahora sí ahora sí puño uzi golpea con multi puño este robo sí que está dándole todo en esta batalla contra atropos contra atropos me imagino que atropos era la amiga de robo voy a curarme aunque muy pronto tendré que curar el maná bueno o podría usar el elixir si me queda para curar tanto salud como maná puño uzi y sí creo que voy a tener que curarme con un objeto sí definitivamente elixir para robo tanto salud como maná y listo parece que atropos atropos tiene más salud que robo pero pero la diferencia es que robo hace más daño que atropos soy se autodestruyó bueno prometeo cuantos años atropos estoy dañado estoy dañado que ha pasado que ha pasado atropos mi banco de memoria madre debe de haber hecho algo malo al reprogramarme memoria parcial memoria parcial recuperada lo siento prometeo guarda energía guarda energía te puedo arreglar no podrás no podrás no podrás funciones vitales inoperativas banca de memoria dañado atropos esto es para ti insértalo en tus circuitos por favor esto es para ti insértalo en tus circuitos por favor adiós promete o la cinta de atropos aumenta la velocidad por 3 y aumenta la defensa mágica por 10 y bueno creo que sería mejor equiparle el objeto a bueno primero llega brazo y si no lo he equipado antes que es porque se me había olvidado casco vigía para robo mmm mmm ya voy a ponerle bueno sueño verde mejor lo dejo para algunos donde está mmm parece que no banco de memoria me pregunto que era eso voy a mirar mmm creo que no era algo que se pueda equipar puede que sea eso y bueno después de ese duelo vamos a ir a ver que bueno vamos a ver mmm voy a explorar por aquí que de pronto ah si casi dejo un objeto el mega elixir me imagino que cura a todos debe de ser aquí tenemos dinero mmm ah ya mmm que demonios ayudemoslos uff paremos la máquina está muy bien guardada tendremos que destrozar el ordenador central parece que no se puede antes de nada voy por un objeto maxi eter y parece que no por el momento no podemos hacer nada mmm ya están procesando mmm pues si parece que no se puede de momento así que vamos a colocar a los muñecos por aquí y bueno antes de nada a destrozar esos esos robots que esos robots que bueno esos guardias láseres mmm y bueno de fácil lo 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 que aumenta el nivel y floca aumenta el nivel si vamos a voy a ver si mal no me equivoco listo ahora me equivoqué botón ahora sí a cambiar por lo que por marley y floco por crono voy a ver si los acomode correctamente mmm al parecer floc y lucas son están mmm a la par mmm vamos a ver si esta técnica mmm descarga a eso llamó yo un buen combo robo aumenta el nivel por el momento no podemos hacer nada y si desde luego había que poner los muñecos por ahí para abrir la puerta pero antes voy a ir a curarme y guardar la partida por si las moscas más vale prevenir que tener que lamentar y listo ya volvemos ahora sí después de curarnos y guardarla la partida antes por si las moscas ahora sí vamos a entrar a la base vamos a enfrentarnos al cerebro madre lo han hecho bien para llegar hasta aquí soy el cerebro el cerebro madre de esta fábrica de robots RRI vamos prometeo únete de nuevo a nosotros recetaré tu círculo cuintería y borraré tu memoria después acabaremos con estos con estos humanos lo siento pero no puedo permitirme perder a nadie más ni mis memorias ni a mis preciados amigos me traicionas por estar con esos humanos te pones en contra de toda la familia de robots los humanos me han enseñado mucho crono marley luca frog y ayla bueno frog era humano para que voy a negar después de todo lo que era humano antes de convertirse en lo que es ahora era un humano llamado bien bueno es normal que el blog que robó cuenta afro como humano siendo una rana en fin no traicionaré a mis amigos bueno obviamente no mencionan a magus porque después de todo magus no es humano sino un místico jugó 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 esto sí que es bueno no me hagas reír tú tienes emociones enseñar el humano que eres y bueno ahora sí se tiene la batalla y vamos a tirar descarga para atacar a todos los enemigos a todas las pantallas sobre todo poder de la descarga un uno menos bueno bueno placaje de hielo y bueno a esperar a ver ya vamos a tirar descarga y san se acabó vamos a darle con todo al cerebro madre esas pantallas estés lo que hacían era curar al cerebro madre y no hay que subestimar a cerebro madre desde luego y bueno creo que voy a tener que usar la curación con el combo curativo con robos y marley rotura y bueno vaya fue más rápido de lo que esperé no me puedo quejar no me quedó pero me sorprendió que la venciéramos que la venciéramos tan fácilmente promete o por qué y conseguimos brazo terra y brazo crisis todas las máquinas de la fábrica se han apagado para siempre robo vamos y bueno con eso resolvimos la las misiones secundarias de robo y al ataque cambia con menos salud no terra brazo si mejor confío más en los que aumentan el ataque sin sin importar la situación y bueno ahorita que voy a mirar voy a voy a cambiar a ver qué sigue qué sigue y listo ya hemos cambiado ahora sí vamos a la edad media ups me equivoqué botón ahora sí siguiente destino la edad media aunque podría ir al presente nada más para presentarle a magus con la con la mamá de crono voy a ver a ver a ver a ver si que posiblemente me desoriente bueno podría tomar una vuelta por aquí y ya después de todo hay muchas formas de dar la vuelta a ver voy a colocar a me equivoqué botón mmm no es importante pero voy a mirar con luca y listo luca al frente ups me imagino que tapán le dará algo llegas justo a tiempo traje tapán es mi metro mi mejor trabajo la defensa definitiva para mi hija bueno vamos a visitar a la a Lara qué día más bonito acabaré de limpiar y me iré a dar una vuelta y bueno ya le hemos resolvido la vida a la mamá a la mamá de luca en en el episodio anterior no creo que no no es en el episodio anterior sino hace dos capítulos más bien y bueno voy a colocarle el traje tapán que reduce aumentar la velocidad y reduce daño por fuego esos son los trajes exclusivos para luca y bueno ahora sí voy a colocar a crono al frente ya verán por qué ahora sí ya hemos salido ahora sí vamos a visitar vamos a ir a la casa de crono sé que no tiene mucha importancia todo eso pero bueno que podría salir mal vaya quién eres tú yo Ayla Ayla una señorita no viste de esta forma de esa forma querida pero Ayla gustar D sí sí señora crono fuerte mamá de crono fuerte también bueno vamos a hablar con magus bueno antes de nada voy a cambiar a Ayla por frog ah crono cuántas veces te he dicho que dejes fueras a tus mascotas jajaja es esta la mamá de crono señora no soy una mascota aunque tenga jajaja aunque tenga aspecto raro soy un maestro con la espada jajaja habla esto yo creía que o sea lo siento muchísimo señor sapo jajaja no mi nombre es qué ocurre jajaja sapo valdrá por ahora jajaja este vaya con la señora ¿eres uno de los amigos de crono? que calladito no seas tímido querido bueno y bueno jajaja pues sí vaya con lo de frog jajaja sé que es un detalle sin importancia pero quería que la mamá de crono reaccionara con los con los distintos acompañantes de crono jajaja jajaja y bueno con magus es el el mejor la mejor reacción que podría haber tenido y bueno ya hemos paseado lo suficiente por aquí creo que vamos a llegar aquí y lo vamos a dejar por ahí al video y el otro día vamos a explorar todo lo que es el fuerte de o si así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí si les gustó no duden en darle un like suscríbes y si está no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego y